UNA VENGANZA ME MANTUVO POR 12 AÑOS EN LA OSCURIDAD. POR LO TANTO, CONSIDERO QUE ES MI DERECHO TENERLO Y DISFRUTARLO. YO TAMBIÉN FUI VÍCTIMA DE UN VIL ENGAÑO, PERO HASTA MI MUERTE VOY A LUCHA POR SU AMOR. BUENAS TARDES, BIENVENIDOS. BUENAS TARDES. LOS FELICITO POR EL VESTUARIO QUE ESCOGIERON PARA VENIR AQUÍ HOY. Y SE LOS AGRADEZCO INMENSAMENTE. CARLOS, ESTÁS DEMANDANDO A JUAN CARLOS. DIME QUIÉN ES ÉL, POR QUÉ LO DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. ANTE QUE NADA, BUENAS TARDES Y MUCHAS GRACIAS POR ESTA OPORTUNIDAD, DOCTORA. JUAN CARLOS ES EL PADRASTRO DE MI HIJO. VENGO AQUÍ A EXIGIR UNA ORDEN DE PATERNIDAD PARA PODER RECUPERAR EL HIJO QUE ME FUE QUITADO HACE MÁS DE 12 AÑOS PORQUE YO CREÍA Y ME HAN DICHO QUE ESTABA MUERTO. ¿Y EL SEÑOR LO CRIÓ? EL SEÑOR LO CRIÓ, SÍ. BUENO, OK, PERO TÚ QUIERES UNA ORDEN DE PATERNIDAD. O SEA, TÚ LO QUE QUIERES ES QUE SE RECONOZCA QUE TÚ ERES EL PADRE BIOLÓGICO DE ESTA CRIATURA. SI ME PERMITE LE CUENTO LA LECTURA COMPLETA PARA QUE PODAMOS ENTENDER. BÁSICAMENTE, HACE 15 AÑOS, EN MI PAÍS NATAL, VENEZUELA, CONOCÍ A LA MAMÁ DE MI HIJO LEONARDO. EMPEZAMOS A SALIR, DEBO RECONOCER Y ME DA MUCHÍSIMA PENA ANTE USTED Y ANTE TODOS LOS AQUÍ PRESENTES, FUE UN CANALLA, YO ESTABA CASADO EN ESE MOMENTO, SIGO CASADO CON MI ESPOSA, Y ELLA ERA MI AMANTE. YO VIAJABA MUCHÍSIMO POR TEMAS DE TRABAJO Y ELLA ME ACOMPAÑABA EN TODOS ESTOS VIAJES. MANTUVIMOS UNA RELACIÓN DURANTE UN AÑO APROXIMADAMENTE, LUEGO DE ESTE TIEMPO, ELLA QUEDA EMBARAZADA. A LOS SEIS MESES DE ESTAR EMBARAZADA DESCUBRE ESTA REALIDAD QUE YO TENÍA. QUE ERAS CASADO. QUE ERA CASADO, EXACTAMENTE. LAMENTALMENTE, NUNCA VOY A OLVIDAR LA CARA DE ODIO Y DE IRA QUE ELLA TENÍA HACIA MÍ EN EL MOMENTO QUE LO DESCUBRE. Y ME DICE DIRECTO A LOS OJOS, ESTO LO VAS A APGAR CON LÁGRIMAS DE SANGRE. Y MÁS NUNCA SUPE DE ELLA. SE VINO A VIVIR PARA ESTADOS UNIDOS. PUSO LA RELACIÓN AL BORDE DEL PECIPICIO, SIN EMBARGO EL AMOR NOS MANTUVO UNIDOS. PUEDE ENTERARME, PUEDE VENIR A CONOCER A MI HIJO. TUVE LA OPORTUNIDAD DURANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA DE MI HIJO DE COMPARTIR CON ÉL. ES MI HIJO DE COMPARTIR CON ÉL HASTA QUE SIN TONISÓN AL AÑO, SIMPLEMENTE ELA DESAPARECE, SE MUDA PARA OTRO ESTADO. Y YO TRATO DE BUSCAR, AVERIGUAR QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO. Y COMO UNA NOVELA A LOS CINCO O SEIS MESES DE HABERSE DESAPARECIDO, APARECE NUVAMENTE CON UNA LLAMADA QUE NUNCA VOY A OLVIDAR. CUANDO ELA ME LLAMA A MÍ ENTRE GRITOS Y LLANTOS, DICIÉNDOME QUE NUESTRO HIJO HABÍA TENIDO UN PARO RESPIRATORIO Y HABÍA FALLECIDO. ESA FUE EXACTAMENTE LA CARA QUE YO PUSÉ. YO NO PODÍA CREER LO QUE ME ESTABA DICIENDO. YO PARA ESE MOMENTO NO TENÍA VISA PARA PODER VENIR A ESTE PAÍS, PORQUE POR LA MISMA SITUACIÓN DE VENEZUELA, RENOVAR LA VISA ERA BIEN COMPLICADO. YO LE PIDO A ELLA, MÁNDAME UNA PRUEBA, ¿CÓMO TE CREO YO REALMENTE QUE MI HIJO REALMENTE FALLECIÓ? Y ME ENVIÓ UN CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, QUE AQUÍ SE LO LLEVO, Y UNA FOTO DE ELLA, AQUÍ LE DEJO LA EVIDENCIA, UN CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN Y UNA FOTO DE ELLA LLORANDO EN EL ATAÚD DE NUESTRO HIJO. OK, ENTONCES TE MANDA UN CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN. CORRECTO. MIRA TÚ, DEL ESTADO DE LA FLORIDA, DONDE DICE QUE HAY UN PARO RESPIRATORIO, Y ENTONCES ELLA LLORANDO SOBRE UN ATAÚD. ASÍ MISMO. OK, PERFECTO. CUANDO RECIBO ESTAS EVIDENCIAS, CON LA SORPRESA DE LO QUE ME ENCUENTRO DE QUE DE VERDAD MI HIJO HABÍA FALLECIDO, NO SABÍA QUÉ HACER, YO NO PODÍA VENIR PARA ACÁ PARA PODER REALMENTE VISITAR LA TUMBA DE MI HIJO, TRAERTE FLORES. LE HICIMOS NOVENARIOS, LE HICE MISA TODOS LOS AÑOS CUANDO SE CUMPLÍA EL AÑO DE MUERTO. MI ESPOSA ESTUVO AHÍ APOYÁNDOME TODO EL PROCESO. ¿Y QUÉ SUCEDE? QUE HACE 7 MESES, RECIBO UNA LLAMADA DE ALGUIEN QUE NO ESPERABA QUE ME VOLVIERA A LLAMAR, LA MADRE DE MI HIJO. NUEVAMENTE LLORANDO, NUEVAMENTE CON ANGUSTIA. EN ESTO MOMENTO CUANDO RECIBO LA LLAMADA, YO, ¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO? ¿PORQUE TÚ ME LLAMAS DESPUÉS DE TODO ESTE TIEMPO? ME DICE, NECESITO VERTE, NECESITO DECIRTE ALGO QUE ES RELACIONADO CON NUESTRO HIJO Y QUE DEBES DE SABER. YO EN ESE MOMENTO RECIBO ESA INFORMACIÓN Y YO, ¿QUÉ HAGO? EN ESE MOMENTO AGARRO, HABLO CON MI ESPOSA Y ME VENGO A VER QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO. CUANDO LLEGO, ME ENCUENTRO A ESTE SEÑOR AL LADO DE LA MADRE DE MI HIJO, EN LA CLÍNICA. CUANDO VENGO A PREGUNTAR, A ELA HABLA Y ME DICE, BUENO, SUCEDE QUE LA VENGANZA QUE YO TE DIJE QUE TE IBA A HACER LLORAR LÁGRIMAS DE SANGRE, ES QUE TU HIJO REALMENTE NO ESTÁ MUERTO, ESTÁ VIVO. DIOS MÍO, QUÉ MALÍVOLA. TODO UN CUENTO PARA SU VENGANZA, QUE ME ELEJÓ DE MI HIJO POR MÁS DE 12 AÑOS. CUANDO ME ENTERO DE ESTO, TUVE LA OPORTUNIDAD, GRACIAS A DIOS, DE COMPARTIR CON ÉL ALGÚN TIEMPO. Y ES POR ESA RAZÓN QUE AHORA VENGO A EXIGIRLE LA ORDEN DE PATERNIDAD PARA PODER COMPARTIR ESE TIEMPO CON MI HIJO, QUE LA MAMÁ, QUE NO ESTÁ PRESENTE AHORITA, LAMENTALAMENTE... ¿Dónde está la MAMÁ? La MAMÁ FALLECIÓ HACE 7 MESES. LAMENTALAMENTE NO MUCHO FALLECIÓ, DAUTORA, PERO... ELLA CONFESÓ UN ENGAÑO, YO TAMBIÉN ME SIENTO IGUAL QUE ESTUVE ENGAÑADO. OK, PARA MÍ TAMBIÉN ESO DESMORONÓ MI VIDA. ¿Y TE PIDIÓ PERDÓN POR LO QUE TE HIZO? ME PIDIÓ PERDÓN, PERO LAMENTALAMENTE NO PUEDO PERDONARLA. O sea, NADIE... YO NO PUEDO CREER QUE EXISTA ALGUIEN QUE PUEDA JUGAR CON LA MUERTE DE UN HIJO. ESO ES, DESDE MI PUNTO DE VISTA, IMPERDONABLE. PERO ESO NO PUEDE SER. OK, ENTONCES, ¿TÚ LO QUE QUIERES ES QUE TE RECONOZCAN COMO EL PADRE LEGAL DE ESTE NIÑO Y QUE TE DÉ LA CUSTODIA? ASÍ MISMO. NO, TORI, NO ESTOY... ¿PARA TÚ QUE VAS A DEVOLVERTE A VENEZUELA? NO, ESTAMOS AHORITA VIVIENDO EN SUIZA. QUIERO LLEVÁRMELO PARA TENER LA VIDA FAMILIAR QUE NECESITA. NO, LA VIDA FAMILIAR LA TIENEN CONMIGO. POR FAVOR, NO LA TIENEN. PARA PODER RECUPERAR ESE TIEMPO QUE ME FUE ROBADO, ESE DERECHO DE PADRE QUE ME FUE ARREBATADO Y PODER DARLE LA VIDA DE FAMILIA QUE MI HIJO SE MERECE. OK, PERFECTAMENTE. VOY A HACER UN CORTO RECESO. A LA VUELTA, USTED RESPONDE A LA DEMANDA. REGRESAMOS, NO SE VAYAN, POR FAVOR. CARLOS DEMANDA A JUAN CARLOS, QUE ES EL PADRASTRO DE SU HIJO BIOLÓGICO, LEONARDO, Y EXIGE UNA ORDEN DE PARTERNIDAD, RECONOCIENDO QUE EL ES EL PADRE BIOLÓGICO DE LA CRIATURA, Y ADEMÁS LA CUSTODIA DE ESTE NIÑO, DE QUIEN EL HA ESTADO SEPARADO HACE 12 AÑOS, PORQUE PENSaba, ESTABA MUERTO. ¿CÓMO RESPONDES, JUAN CARLOS? BUENA TARDE, DOCTORA. LAS RAZONES QUE ME TRAEN ACÁ, ES PORQUE NO ESTOY DE ACUERDO CON CARLOS EN CUANTO A LA PATTERNIDAD QUE ÉL QUIERE DE LEONARDO, NO ESTOY DE ACUERDO. YO QUISIERA, DOCTORA, DE CORAZÓN, YO QUIERO ADOPTAR A LEONARDO. ADOPTARLO NO, PORQUE ÉLLA TIENE SU PADRE. NO, YO QUIERO ADOPTARLO, LEONARDO ES MI VIDA, YO DEJÉ MUY PEQUEÑO, COMPARTIDO CON ÉL. EXPLÍCAME EN QUÉ MOMENTO TÚ FORMASTE PARTE DE LA VIDA DE ESTA CRIATURA, DESDE QUÉ MOMENTO. OK, COMO USTED LO COMENTÓ, MARTA, QUE ERA MI ESPOSA, YO SOY VIUDO, HACE Siete MESES ELLA FALLECE, OK, DE UNA ENFERMIDAD DEL PÁNCRAS, OK, DE UN CÁNCER TERMINAL, LO CUAL, ESTE, ANTES DE FALLECER, ELLA ME COMENTÓ QUE ELLA TENÍA UN SECRETO QUE DECIRME AL RESPECTO. ESE SECRETO ERA QUE QUERÍA DECIRLE AL PAPÁ BIOLÓGICO, QUE ES CARLOS, QUE ÉL ESTABA VIVO, OK. ELLA TE HABÍA DICHO QUE LE HABÍA DICHO AL PADRE BIOLÓGICO QUE ESTABA MUERTO. SÍ, NO, ELLA LE DIJO QUE ESTABA MUERTO, Y YO LE, O SEA, ELLA, ESO FUE SU ÚLTIMA VOLUNTAD ANTES DE MORIR. YO LE QUIERO CONFESAR Y ME PIDIÓ PERDÓN. ÉL COMENTA QUE, BUENO, QUE NO LA PERDONÓ. YO SI LA PERDONÉ, ELLA ME PIDÓ PERDÓN A MÍ, DE TODOS LOS MALOS QUE HIZO, OK. PERO ELLA TE HIZO CREER A TI QUE EL PADRE DEL NIÑO ESTABA MUERTO. ASÍ MISMO, DOCTORA. O SEA, QUE EL ENGAÑO DE ELLA ERA POR DOBLE PARTE. EL ENGAÑO FUE MUTUO. NO, FUE MUTUO. EL ENGAÑO FUE PARA ÉL Y TAMBIÉN PARA MÍ. Y PARA TI TAMBIÉN. A MÍ SE ME DESMORONÓ LA VIDA, DOCTORA, PORQUE TE CAMBIA LA VIDA COMPLETAMENTE. ¿DESDE CUANDO TÚ TE CASASTE CON ESTA MUJER? YO TENGO 10 AÑOS DE CASADO. ¿TENÍAS 10 AÑOS? O SEA QUE TÚ TENÍAS AL NIÑO... CUANDO YO... PERMISO, DOCTORA. CUANDO EL NIÑO TENÍA 2 AÑOS, YO ESTABA YA CON MARTA, Y A LOS 4 AÑOS, DEL QUE TENERA A LEONARDO, FUE QUE NOS CASAMOS, OK. CUANDO ELLA ESTABA EN EL EMBARAZO, MÁN 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 LOS 6 MESES, ELLA ME CONFESÓ, CONVERSANDO CON ELLA, ME DICE, NO, EL PAPÁ DEL NIÑO MURIÓ. O SEA, PORQUE YO LE PREGUNTÉ, EL PAPÁ DEL NIÑO MURIÓ EN VENEZUELA, EL ERA POLICÍA, ESTUVO UN DISTURBIO, POR FAVOR, NO ME TOQUES EL TEMA. YO, ¿CÓMO QUE NO TE TOCO EL TEMA? ESTAMOS HALANDO DE LEONARDO, NUESTRO HIJO, NO ME TOQUES EL TEMA. EN VISTAS QUE TÚ QUIERES TOCAR EL TEMA, VAMOS A PASAR LA PÁGINA, PERO SI TE QUIERO DECIR ALGO, YO QUIERO DARLE MI APELLIDO A ESE NIÑO, ¿OK? PERO PARA QUÉ, SI ESTAMOS CASADOS, Y NO LE DÍ IMPORTANCIA, ¿OK? O SEA, LA IMPORTANCIA SE LA DÍ EN PRINCIPIO, PERO ELLA NO LE DÍO LA IMPORTANCIA QUE TENÍA QUE DARLE. BUENO, ELLA QUERÍA EVADIRLA. Y REALMENTE ESO LO DEJÉ PASAR, YO CON LEONARDO HE COMPARTIDO MUCHAS TAREAS, LEONARDO SUFRE DE UNA CONDICIÓN ESPECIAL. ¿CÓMO NO? MI HIJO SUFRE DE ASPERGER, YO ENTIENDO QUE... PERFECTAMENTE, YA ENTENDÍ. PERO ESO NO LIMITA, DOCTORA, ESO NO LIMITA EL NIÑO, PARA NADA. NO, 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 NECESARIAMENTE. EL ES UN GENIO, DOCTORA, TIENE QUE CONOCERLO, EL VA A VENIR, ME IMAGINO QUE VA A VENIR AL ESTUDIO Y LOS VA A CONOCER, ES UN NIÑO QUE HABLA DE CIENCIA, ES MATEMÁTICO, E IDEAS. O sea, COMPARTIENDO CON ÉL DESDE MUY PEQUEÑO, EN PECABESA, O sea, ES MÁGICO, DOCTORA. Y ESO ES LO QUE TENGO ACÁ EN EL CORAZÓN, QUE POR ESO ESTOY ACÁ, ANTUANTE, PARA PEDIRLE. O sea, SON MUCHOS AÑOS, Y QUIERO TENER MUCHOS AÑOS PARA COMPARTIR CON ÉL LA MEMORIA DE SU MAMÁ. SIEMPRE ME PIDIÓ QUE ESTUVIERA CON ÉL SIEMPRE, INDICUTIVELMENTE, TODO LO QUE HA PASADO. ELLA NO DEJÓ UN TESTAMENTO NI NADA. NO, REALMENTE NO. OK, PERFECTO. SÍ, BUENO, PORQUE CUANDO UNO SE CASA, DOCTORA, UNO SE CASA PARA TODA LA VIDA. SÍ, PERO CUANDO TIENES UN HIJO QUE NO ES HIJO DEL MATRIMONIO, UNO USUALMENTE DEJA UN TESTAMENTO PARA CLARAMENTE VER QUIÉN UNO DESEA SER GUARNÁ. PERO, DOCTORA, DISCÚLPE, ME SENTÍ ENGAÑADO, ELLA ME HABÍA COMENTADO QUE SU PAPÁ HABÍA FALLECIDO, EL PAPÁ VIÓLO QUE HABÍA FALLECIDO. SÍ, PERO YA CUANDO LO CONOCIMOS... VAMOS A PASAR AL TESTIGO DEL DEMANDANTE, POR FAVOR, ROBERTO. SÍ, YO ENTIENDO, PERO ESCUCHA, SON PASOS QUE DE VERDAD UNO DEBE DE CONSIDERAR. CUANDO UNO TIENE UN HIJO REALMENTE QUE NO ES DEL MATRIMONIO, UNO DEBE DE PENSAR EN UN TESTAMENTO Y CLARAMENTE DEJAR LAS COSAS EXPUESTAS. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, DOCTORA. SU NOMBRE? FRANCIS. FRANCIS. ¿Y TÚ ERES TESTIGO? YO SOY LA ESPOSA DE CARLOS. LA ESPOSA DE CARLOS, OK, ¿QUÉ HAS VENIDO A DECLARAR? PERO YO QUERÍA QUE USTED ME CONOCERA, DOCTORA, PARA QUE SUPIERA QUE YO SOY TERAPISTA OCUPACIONAL Y ENTONCES YO HE ESTADO AVERIGUANDO SOBRE LA CONDICIÓN QUE TIENE LEO Y YO ME ESTABO ESPECIALIZANDO EN ESA CONDICIÓN Y YO TAMBÉN HE AVERIGUADO MUCHO EN LA ESCUELA DE ÉL, EN LAS TERAPIAS QUE ÉL TIENE Y YO HE AVERIGUADO, DOCTORA, QUE ÉL TENÍA UNA MADRE AUCENTE. NO, HABLÉMLE DE MEMORIA DE MARTA, POR FAVOR, RESPÉTALA, POR FAVOR. UNA MADRE QUE NO ESTABA... ELA NO ESTA DICIENDO NADA OFENSIVO, ELA ESTABA HABLANDO LO QUE ELA AVERIGUÓ EN SU INVESTIGACIÓN, NO CREO QUE SEA OFENSIVO. ERA UNA MADRE QUE NO ESTABA AHÍ PARA ÉL, PUEDE HA SIDO QUE SEA MUY TRABAJADORA, PERO ERA UNA MADRE AUCENTE. Y YO, DOCTORA, LAMENTABLEMENTE, YO NO HE PODIDO TENER HIJOS. Y ENTONCES, YO HE QUERIDO FORMAR PARTE DE LA VIDA DE LEO, Y SER LA MADRE DE ÉL, QUE ÉL NUNCA TUVO. JUNTO CON MI ESPOSO, NOSOTROS PODEMOS SER ESE NÚCLEO MÁS FAMILIAR, QUE A ÉL LE FALTA EN SU VIDA. Y, PUES, JUNTO CON MI PROFESIÓN TAMBIÉN, DOCTORA, QUE YO ME PUEDO ESPECIALIZAR MUCHO MÁS. SERÍA MUY... Y ENTONCES, AYUDARLO MUCHÍSIMO MÁS EN TODAS LAS COSAS QUE ÉL NECESITA, EN SUS TAREAS, EN SU ADAPTACIÓN. Y, Y NOSOTROS DOS PODEMOS FORMAR ESA, ESA FAMILIA QUE ÉL LE HACÉ FALTA. GRACIAS. GRACIAS. PASEMOS AL TESTIGO DEL DEMANDADO. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo te llamo? Luz. ¿Y tú quién eres? Yo soy la enana del niño. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta me das tu declaración. No se llevan, regresamos enseguida. La causante de esta demanda no está aquí con nosotros. Falleció hace siete meses. Pero ella es realmente la protagonista de la historia que los ha entrelazado a ustedes de una manera extraordinaria. Ok. Luz es la enana del niño. ¿Hace cuánto tiempo eres la enana del niño? Desde los seis años. Desde que tenía seis años. Sí. Ok. ¿Qué vienes a decirme? Bueno, yo vengo a ser testigo del señor Juan Carlos. Porque él ha sido un padre agnegado. El niño con la condición de Asperger necesita mucha dedicación. Terapias, distintas terapias. Y estar presente siempre en él con las tareas. Estar preguntando en la escuela qué tareas tiene porque él no copia. Entonces hay que estar preguntando qué tareas tiene, si tiene trabajo pendiente, si tiene exámenes. Hay que estar informado todo el tiempo de sus clases y luego hacerlas en casa con él. Entonces el señor Juan Carlos siempre ha estado pendiente y al tanto de todas y participó de todas. Pero siempre ella. Él necesita una madre de verdad. Ok. Hagamos algo. Una madre que lo pueda ayudar. Ok. Hagamos algo. Yo quiero conocer a Leonardo. ¿Ustedes me dan el permiso? Por supuesto. Sí, doctora. Perfectamente. Vamos a pasar a Leonardo con el señor Juan de Cáceres, que es terapista. Y dile a la doctora Madelina Hernández que pase también, por favor. Hola. Hola, señora Polo. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Leonardo Acosta. Leonardo Acosta. Ok. Y dime algo. A mí me dieron que tú tienes una condición. ¿Tú sabes de tu condición? Sí. ¿Cuál es tu condición? Cuéntame. Es el síndrome de Asperger. ¿Y qué es eso? Es un síndrome el cual afecta mucho, sobre todo en el habla y también en la capacidad para socializar. Pero a la vez también ayuda bastante en la coordinación y en el aprendizaje y en el guarda de memoria. Qué bien, qué bien. Ahora te quiero preguntar, ¿qué sientes por estos dos señores que están acá? Bueno, es una relación bastante complicada porque yo quiero mucho a mi papá. Sí, yo también te amo. Pero a la vez... Corazón. Pero a la vez también quiero conocer más sobre mi padre biológico. Claro que sí, lo vamos a hacer. Y a la esposa la conoces también, ¿sí? Sí. Sí. Y si yo tuviera que hacer una decisión de con quién tú fueras a vivir en el futuro, yo quisiera que tú me dieras tu opinión de con quién tú quisieras compartir más tiempo en tu futuro. Pues yo preferiría seguir pasando tiempo con mi padre... Juan Carlos. Con mi padre Juan Carlos, pero también me gustaría irme de viaje con mi padre Carlos para poder conocerlo mejor. Porque lo vamos a llevar a Suiza. Claro que sí, necesitamos recuperar ese tiempo que nos ha quedado. ¿Sabes que tuvieras que ir a vivir a Suiza? Sí. Porque ellos viven a Suiza. Va a estar muy bien allá. ¿Conoces de Suiza? No, no está bien conmigo. Va a estar muy bien. Es muy lindo. Es muy bien cuidado. Es hermoso. Es un país muy hermoso. ¿Te gustaría también hacer eso, no? Sí. Ok, perfecto. ¿Ustedes quisieran hacerle alguna pregunta a Leonardo o...? Ahora, las personas que son diagnosticadas con Asperger's tienen algunas dificultades sociales. O sea, le cuesta mucho trabajo hacer amigos, acostumbrarse a la escuela, acostumbrarse a sus rutinas. En estos momentos, si él viaja, no vas a tener tus amiguitos. Sí. ¿Entiendes? Entonces, va a ser difícil. Puede ser que sea poco a poco, pero de un día para otro es difícil, fíjate, para un inmigrante que viene a los Estados Unidos, adaptarse. Imagínate tú una persona que tiene una discapacidad, es doble de la dificultad. Incluso yo tuve la oportunidad de entrevistar a Leo, y es un niño maravilloso, muy inteligente, funciona muy, pero muy bien. Y estoy segura que él va a poder lograr sus metas y sus sueños, pero estoy de acuerdo con el licenciado. Sería un cambio bien brusco. No sería en su mejor interés el cambio a otro país. En estos momentos, no, los niños con esta condición, Asperger's, se les hacen muy difícil los cambios, necesitan tiempo. Una cosa es visitar, viajar para conocer, otra cosa es hacer un cambio y vivir, que es, ellos necesitan mucha estabilidad. Usted tranquilo que yo voy a hacer lo mejor por usted. ¿Ok? Ok. Retírate de la sala, acompaña a Roberto para hacerla así, si se llama el caso. Yo estoy en una situación complicada en este caso, porque ese niño claramente me ha dicho que quiere compartir con estos dos hombres. Ahora bien, en base a lo que ustedes me están diciendo, porque ustedes son los expertos en el comportamiento y en la condición que él tiene, yo no quiero levantar un dedo para hacerle un daño a esa criatura, porque creo que es extraordinaria y no quiero hacerle daño. Entonces, mire lo que yo voy a hacer. Yo te reconozco como el padre biológico de esa criatura. Y voy a emitir una orden de paternidad, porque creo que es justo. Lo primero que vamos a hacer es que el niño se pase unas vacaciones con ellos. Si alguien no lo puede acompañar, quizás tú tengas que venir y recogerlo y acompañarlo. Nosotros con todo gusto venimos a buscarlo. Van a tener que hacer el sacrificio para compartir con este ser que tanto deseo tienes de compartir. Por eso estamos acá, doctor. Por eso lo que quiero es hacer esto paulatinamente. Y yo no creo que este niño nunca debiera desvincularse de este hombre en su vida. ¿Tú me estás entendiendo? La entiendo perfectamente. O sea, yo casi les estoy diciendo a ustedes, a ustedes dos, que compartan el amor y la compañía de esta criatura sin causarles tragos. Es lo que les estoy diciendo. Por ahora, él se va a quedar viviendo con él. Y va a empezar a pasar vacaciones contigo. Navidades, la mitad del verano, cada vez que ellos tengan unas vacaciones en la escuela, ¡pum!, un ratito contigo. Quizás ustedes puedan venir, pasar vacaciones aquí también y estará junto con él hasta que se vea el desarrollo de esta criatura. Tú tienes la custodia, ellos tienen vacaciones paulatinas hasta que los expertos digan que él puede hacer un cambio a otro país. He dicho caso serio. Gracias. 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 Gracias.